... Escuchame una cosa Héctor, nosotros en Boca tenemos consulados, en Boca tenemos... Consulados es porque Boca es mundial. Porque Boca es mundial, también tenemos peñas, ¿sí? Porque Boca es nacional. Y tenemos filiales, que ahora vamos a ver, vamos a hablar con Sebastián de Anorio, que nos diga qué son las filiales, qué quiere decir ser filial, qué quiere decir ser peña, qué diferencias hay. Ahora enseguida vamos a hablar con Sebastián de Anorio, que nos va a estar en línea. ¿No está en línea ya? ¿Está en línea? ¡Estamos! Sebastián... Buenas noches para todos y para todas, ¿cómo andan? Muy bien, Sebastián. ¿Cómo te va? Gustavo, guardate tu salida. Primero que nada, Sebastián, vos que sos miembro de la comisión directiva y estás encargado de las filiales, explicamos cuál es la diferencia entre filiales y peñas. Bien, les cuento cómo es para ustedes y sus oyentes. Boca está dividido en lo que es comunas, también hay un capital federal, las filiales son el conurbano y las peñas son el interior, y los consulados es el exterior del país. Somos todos primos hermanos, simplemente lo dividimos por zonas. Capital, Gran Buenos Aires, provincias, o sea, toda Argentina, y los consulados por lo que es el exterior. O sea, que vos sos el encargado de todo lo que serían las peñas del alrededor de Buenos Aires, lo que llamamos filiales. Nosotros somos el encargado de todo lo que es el conurbano, o sea, todo lo que está dentro del área de Buenos Aires. Hasta 70 kilómetros del punto cero que tomamos la bombonera, el patio de casa. La vaga de trabajo, ¿no? Es mucho trabajo, la verdad que es muy lindo. Bueno, sabemos que hace dos años, tres años que asumimos, la verdad que para mí es un orgullo y es un sueño estar en la comisión directiva de nuestro querido club, ¿no? Seguro. Ahora, contanos un poco cuál es el trabajo de las filiales. Bien, les cuento. Yo, como digo siempre, es que cada filial no sea un micro que va los domingos o los miércoles a la cancha, sino que sea un compromiso con la zona, con cada localidad, con cada barrio, con cada municipio. Entonces lo que estamos haciendo es automáticamente que cada filial tenga un área social trabajando. Un ejemplo en San Martín, que estemos trabajando con uno o dos comedores, que estemos ayudando hogares. Estamos también llevando socios y socias a la bombonera los días de semana para que puedan recorrer el club. Nosotros, lógicamente, lo prometimos en campaña, queremos un club a puertas abiertas y lo que estamos haciendo. Sí, además, bueno, sí, uno de los temas más impactantes que fue a la bombonera en los últimos dos años es la cantidad de gente que recorre la bombonera, los que conocen por primera vez la bombonera, cualquiera que vaya a haber, inclusive, situaciones verdaderamente emocionantes. He visto gente entrando arrodillada, bueno, he visto realmente el amor que existe por Boca y por el Templo de la Bombonera. Pero además, el tema de la solidaridad es un tema que hablamos con los consulados del exterior, hablamos con la peña del interior, y ahora hablamos con vos, Sebastián, de las filiales de Gran Buenos Aires, y en todas, absolutamente en todos, sin excepción, en cualquier lugar del planeta, podríamos decir, una de las características que a la gestión de los distintos grupos de hinchas de Boca los caracteriza es este tema de la solidaridad, el tema de la ayuda a los más necesitados, que impresiona, realmente impresiona gratamente. Nosotros que hace años que hacemos este programa y que durante la pandemia tuvimos mucho contacto con peñas y consulados, realmente es un común denominador la cuestión de la solidaridad, ¿no? La verdad que es hermoso porque también uniza la familia a vostera, y como no es un compromiso llevar un comedor, ayudar a un nene, ayudar a un abuelo, ayudar a una persona, y se une todo y ahí te das cuenta lo que significa tener la sangre azul y amarilla, nos ponemos todos el hombre y empezamos a colaborar con alguna causa que tomamos en común. Es lo que planteamos, es que es hermoso y Boca es lo más lindo que hay. Lo mismo planteabas recién de la pandemia, y en el momento que nos tocó regresar al club, que convocamos a las filiales a que vuelvan al club, vos no sabés la cantidad de gente que vi llorando de la emoción de volver a casa. Por eso te digo que es hermoso lo que me toca vivir, lo que nos toca vivir a todos nosotros, ¿no? Sí, lo que es marcar una identidad, ¿no? Les digo, así, Boca históricamente estuvo marcado por una identidad, Boca es pueblo, Boca es solidaridad, Boca es apertura, Boca es abrirse a los barrios, abrirse a los lugares de los municipios, me parece que eso es lo que marca una identidad. Y como decía recién Héctor, nosotros con el programa durante la pandemia hacíamos una peña o filial, en este caso, y un consulado. Y se daba que le preguntábamos qué estaban haciendo durante la pandemia y todos estaban trabajando con los lugares, con los locales cercanos, con los comedores, ayudando, colaborando en el tema de la pandemia, repartiendo barbijos. Es decir, dar esa característica de identidad boquense, ¿no? ¿Sabés que eso es lo más lindo? Justamente me tocaste un tema que fue cuando repartimos los barbijos, ¿no? Con todo el equipo de filiales repartimos un 92% de barijos en todo el conurbano, puerta por puerta, socios y socias por puerta, tocando el timbre, he repartido, y me tocaron dos puntos que nos damos cuenta de lo que significa el escudo, ¿no? En un caso, un señor cumplía años, y yo fui con el barbijo de Boca y me dijo, es el mejor regalo de mi cumpleaños, y era el barbijo. Y otro día me tocó ir con una persona que había dado positivo, lo estaba yendo con una ambulancia por el tema de esta maldita pandemia, y me decía, es el mismo que más grande tuve con este miedo que tengo. Ella estaba internado, y era llevar un barbijo con el escudo. Y ahí te das cuenta lo que es la identidad y lo que representa el escudo nuestro, ¿no? Sí, claro. Totalmente, y no te digo yo que no tengo el barbijo último ni lo he conseguido. Tengo, sí, el que me trajeron en su momento, todo, pero si seguimos ganando el 3 y yo me quedo atrás, bueno, tengo la platea también como asiento, pero me falta el último barbijo, ¿eh? Mirá, te hago una promesa, hablamos después con Martí y te lo vamos a alcanzar, para los dos con el 71. Ah. O sea que ya está, para que lo tengas, y lógicamente... Mirá, nosotros nos juntamos con Jorge en una media de un día, y se me ocurrió con Jorge esta locura de los barbijos, ¿viste? De protegernos, y pusimos el número y nunca pensamos que cada barbijo iba a quedar antiguo, a los dos meses, a los tres meses. ¿Por qué lo que pensé a vosotros? A mí me había pasado lo mismo, y eso que todos somos panas de boca. Nunca pensamos de esta locura. Estuviste en Colombia, estuviste en Cali. Estuvimos gran parte de la comisión directiva, la verdad que fue un viaje hermoso, fue también un buen resultado, ¿no? Fue volver a estar todos juntos después de esta pandemia, fue viajar todos juntos, y efectivamente estos viajes también como comisión directiva te une. Porque una cosa es estar en el club, trabajando continuamente, y otra cosa es estar viajando con el plantel y con el resto de tus compañeros. Así que lo tomo como una experiencia inolvidable, y lógicamente estar acompañado con mis compañeros, más el plantel, más el cuerpo técnico, es hermoso. Después, efectivamente, trajimos un resultado que no habíamos ido a buscar, pero bueno, es parte de todo esto. Fue horrible, eso sí que no perdono, fue horrible lo de Cali. Esperemos mañana empezar a reivindicarnos, porque si hay algo que también genera una mística particular en boca, que inclusive a mí, que solo hace 60 años que veo a boca, me impresiona, es precisamente la de la Libertadores. Libertadores es un delirio para la hinchita de boca. Las noches de Libertadores son distintas a todos, ¿no? Es la locura de la séptima que parece que no quiere llegar. Lógicamente, siempre arrancamos y queremos la séptima, como dice la canción. Y ¿sabes qué? Me pasó algo que es muy loco, pero bueno, nosotros que somos hincha de boca lo entendemos. Había terminado el partido y empezaron a comunicarse conmigo en las finales para empezar a hacer las reservas del día de martes. Yo estaba en Colombia y yo estaba triste con el partido. Y ya empezaban a llamarme para llenar la bombonera. Y esto es boca, ¿me entendés? Van a haber muchas sorpresas, muchas sorpresas en la tribuna para alentar y para los hinchas y para los socios que van mañana a la cancha. Boca está jugando mal. Boca jugó muy mal en Cali. Pero yo tengo la absoluta, la absoluta convicción de que mañana comienza un camino de recuperación para Boca. Comienza un camino de recuperación para Boca. Dios quiera y acordate que las últimas, te diría, la Copa de Bianchi y alguna más, empezamos pariendo la primera fecha. Y después salimos campeones. Así que miremos el vaso cieno de la historia y pensemos en lo que decimos, que mañana cambiamos y arrancamos fuerte con todo. Camino a la séptima. Esperamos que sea así, que sea cábala nomás. Sebastián, agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Queríamos comentar esto de las finales porque para nosotros es muy importante esta comisión directiva que ha marcado una fuerte impronta de identidad, de identidad boquense. Y sabemos que vos en tu trabajo has hecho posible esto de que se unan las filiales, que no haya, que haya una verdadera competencia, pero una competencia sana entre todas las filiales. Sabemos que es un trabajo muy difícil y te queremos agradecer muchísimo que hayas estado en el programa con nosotros. Por su disposición, la vez que quiere, y lógicamente que esta unión que está planteando vos tenemos toda la sangre azul y amarilla, así que más lindo que la familia botera creo que no hay. Muchas gracias por la comunicación, por haberme convocado a su disposición las veces que sea necesaria y tengo prometido los dos tapabocas o los cuatro para el equipo de ustedes. Como no, y además nos encontramos seguro en el templo. Empezando por mañana, obviamente. Mañana arrancamos con todos, si lo quiere. Un abrazo grande, Sebastián. Un abrazo gigante y muchas gracias. Gracias, Sebastián. Buenas noches.